El Jardín del Edén Nuestra leyenda más perdurable Una historia que se repite en todas las civilizaciones de la Tierra Una historia sobre la seducción La ira de Dios Y el paraíso perdido ¿Pero se trata sólo de una fábula? ¿Las míticas historias de la Biblia podrían tener algo de verdad? ¿Existió realmente un lugar como el Edén? A través de la historia, cruzados, místicos y creyentes en general Fueron atraídos hacia los lugares donde se desarrollaban las historias de la Biblia A comienzos del siglo XIX Un peregrinaje de nuevo cuño quiso afianzar su fe en la Biblia A través de una disciplina reciente La arqueología No podían hallar una mejor forma de consolidar su fe Deseaban confirmar que la historia bíblica es cierta El primer objetivo de los arqueólogos bíblicos Fue la localización de los lugares más notables entre los mencionados Y ver si podían atribuirles realidad histórica Es decir Mediante cerámica antigua O gracias a antiguas murallas o armas Pretendían ilustrar las historias bíblicas Que conocían desde niños Emocionados por los primeros hallazgos Los estudiosos de todo el mundo se apresuraban Para ser los pioneros en esa especie de fiebre del oro bíblica Y así llegaron a Tierra Santa Arqueólogos británicos, alemanes y franceses En clara competencia Equipos enteros de investigadores Excavaban en nombre de Dios y de su país El prestigio de los países europeos Se medía por la calidad de sus descubrimientos bíblicos Y una de las batallas diplomáticas y políticas Más intensas de la historia de la arqueología bíblica Fue el descubrimiento de la famosa piedra moabita En 1868 En el interior de la tierra de Moab Beduinos de la tribu Bani Hamidet Tropezaron con una misteriosa lápida semi enterrada en el desierto Los hombres de esta tribu no ignoraban la existencia de antigüedades en la zona Ni su valor para los europeos El primer occidental que oyó hablar de la curiosa piedra negra Fue el reverendo Frederick August Klein Inmediatamente se puso en camino a través de un erial infestado de bandidos Y acompañado tan solo por algunos guías beduinos Klein era misionero, no arqueólogo Pero cuando vio la singular inscripción en basalto Sintió un estremecimiento al sospechar que esa negra lápida Podría confirmar sus creencias más profundas Examinó la piedra Y calcó la inscripción hecha en una lengua que desconocía Ya en Jerusalén Buscó ayuda para descifrar la escritura de la lápida Al extenderse la noticia Calles y bazares se llenaron de rumores sobre un importante hallazgo El texto resultó ser el relato de un rey moabita Sobre una batalla también descrita en la Biblia Por primera vez en la historia Apareció una confirmación escrita Grabada en piedra De un relato bíblico Había dos fuentes distintas que se referían a un mismo hecho Era el testimonio que estaban buscando los creyentes Una prueba de la exactitud de la Biblia Muchas personas quisieron comprar la piedra Pero los beduinos tenían razones para desconfiar O ya habían sido engañados y robados por muchos cazadores de tesoros Pensando que algo tan valioso para los europeos debía contener oro Sometieron la piedra al fuego con la intención de comprobarlo Cuando el fuego calentó la piedra Vertieron agua encima Una y otra vez Hasta que finalmente reventó No encontraron oro Y la piedra quedó destruida La primera confirmación arqueológica de un relato bíblico La primera prueba palpable encontrada en tierra santa Quedó hecha pedazos La pérdida de la piedra fue una tragedia Pero no supuso el final de la búsqueda de tesoros bíblicos Ahora que la Biblia gozaba de confirmación histórica La propia historia sagrada indicaba el camino Este retrocedía hasta una civilización que floreció más de 2500 años atrás Un gran imperio regido desde Babilonia Y llegaba hasta el momento exacto del nacimiento de la Biblia Corría el año 586 antes de Cristo El ejército de Nabucodonosor Rey de Babilonia Atacó Jerusalén Con la furia de un dios iracundo Faltan casi seis siglos para el nacimiento de Cristo Los romanos están aún lejos de levantar su imperio Es un capítulo oscuro de la historia de los judíos La estrella de Babilonia se alza victoriosa La Biblia describe el ataque babilonio Incluyendo el saqueo de viviendas El templo del rey Salomón es incendiado y destruido hasta sus cimientos Diez mil israelitas son hechos prisioneros Príncipes, soldados, artesanos y escribas Todos son encadenados y deportados a Babilonia Los israelitas cruzaron más de 800 kilómetros de tierra desértica Siguiendo antiguas rutas comerciales Atravesaron las actuales Jordania, Siria e Irak Hasta llegar a Babilonia En el Salmo 137 los israelitas se lamentan Nos detuvimos a las orillas de los ríos de Babilonia Y lloramos recortando a Sion ¿Cómo podremos elevar nuestros cánticos al Señor en tierra extraña?